Buenas tardes amiguitos, espero que todo esté bien con cada uno de ustedes. Si es la primera vez que están aquí, mi nombre es Mina, y si no, les quiero dar las gracias por regresar. En esta tarde, quiero dejarles saber que yo pensaba que este año yo no iba a poder ir al Festival de las Flores, aquí en Aybonito, Puerto Rico, y yo dije, wow, 20 años y la primera vez que no iba a poder ir. Pero estoy muy agradecida que las cosas están mejorando, y entonces yo le dije a mi esposo, mira, me puedes llevar, me puedes llevar para allá. Así que él no tenía nada planeado para ese día, y así que arrancamos al bonito. A mí me encanta el Festival de las Flores, puede ser que sea diferente en el área de ustedes, pero aquí en Puerto Rico es un festival bien bonito, donde tienen comida, por supuesto. Tienen muchas plantas, muchas de diferentes tipos de plantas. Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir al Festival, y vamos a ver qué tienen disponible. Ya al final, les dejo saber las plantas que pude adquirir. Así que adelante con el video. Esta es la Cruz de Marta, color coral. Esta es la Cruz de Marta, cosita, miniatura. Esta es la Cruz de Marta, cosita, miniatura. Nos vamos para el Nos vamos para el Nos sacó de la Cruz de Marta, cosita, miniatura. Nos vamos para el Nos vamos para el Nos vamos para el Lleno de Caladios. Nos vamos para el ¿A cuánto está? ¿A cuánto está? Esa, 45. Bien linda, bien linda. ¿A cuánto está? 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 ¿Cuánto vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buen precio. Gracias. 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 en el escenario esto es el salón por favor Pablo Aguero y el salón por favor y luego los sencillos días de la conferencia desarrollo agüero y por así que no hay su sorpresa si no, permiso también se puede y 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 aquí vamos a ver las plantas que finalmente compré esta es una rica sadis no sé exactamente cuál es pero cuando vaya a trasplantarlo se vuelven a todos los nombres por ahora lo pueden dejar tranquilito para que se ajusten a esta humedad es más fuerte aquí que hay volverán a hacer todo la su piel y voy a dejar a su tenerla bonito. Esta es una joya, por supuesto una joya. Esta es la joya afimis roja. Es peludita y bien suavecita. Y esta como en musgo y tambien en fibra de coco. Aquí tengo otra joya. Esta es la joya casi de tolata. Casi de tolata. Y esta esta en una mezcla de fibra de coco con perlita. La hoja esta bonita. Esta es la samafolia samaculca cameleón. Mira que linda. Hace tiempo que quería comprar esta. Y la iba a comprar con mas blanco. Pero recuerda cuando no tiene clorofila. Entonces se muere mas rapido. Y tiene una. Se puede ver las venitas un poquito mejor. Finalmente pude adquirirlas. Estoy muy contenta porque esta planta. Esta ZZ Plant o Eternity como le dicen. Es bien facil para propagar. Y bien facil y bien linda. Esta es una alocasia. Les debo el nombre. Yo se que me lo dieron alla. Pero no me recuerdo un nombre. Cuando lo vaya a trasplantar ya saben. Esta es una hoja nueva. Esta Zygonium que es el confetti. A mi me parece que es el milk confetti. Estaba a $7. Que no esta malo. Me gusta por sus puntitos rositas. Esta la tuve y no supe como mantenerla. Esta es la segunda que yo tengo de estas. Y me gusto tanto. Porque las Zygonias hasta ahora se han portado muy bien conmigo. Excepto esta es la mas complicadita. Así que me gusto tanto. Yo dije bueno por $7 no no hay problema. Yo lo voy a cuidar. Así que estoy muy contenta que finalmente pude adquirirla otra vez. De veras que esta lloviendo mucho. Que hasta me esta cayendo encima. Ok. Esta es una Zygonium Tiger. No se si tiene otro nombre. Pero esta va a estar para el terrario. Esta la tuve en el balcón y no vio muy bien. Así que esta la voy a poner en el terrario donde va a lucir mejor. Y va a tener la humedad que necesitan. Yo creo que es la única begonia que yo compre. Vamos a intentarlo. Este es otro tipo de alocasia. Miren que linda. Y esta es una hoja nueva. Que pena que no se puede ver muy bien con estas nubes. Pero miren que linda. Y no estaba muy cara tampoco. Esta belleza tuvo que me gustar. Y me gustó. Enrollarlo porque no podía transportarlo. Esta es una seropegia. Después le dejo un nombre. Y mira. Es grande. Grande. No puedo. A ver si lo puedo enseñar. Yo pensaba que era una ripsa. Pero no. Y me dice el dueño. Porque el que me lo vendió. Y ahora soy el dueño yo. Y dijo que le gusta mucho sol. Así que sol directo. Y me parece que esta es la última planta. Esta es una alocasia mellow. Me gusta por el diseño que tiene. Es más mate. Color mate y no es brilloso. Pero bien lindo. Esto tiene un poquito la hoja dañada. pero tiene un nuevo crecimiento. Una hoja aquí. Tengo que tener mucho cuidado. Finalmente tengo el mellow. Una, dos, tres, cuatro, cinco hojas y una saliendo. Así que no están malos. Y con eso terminamos las plantas. Acerca de sustratos compre esta otra de hummus y lombriz. Esto me gusta mucho ponerlo en los cacos y las suculentas. Esto estaba a $10 me parece. También compre $10. Estas fundas estaban a $10 me parece que puede ser en... No sé. No sé cuántas libras. Es una funda grande de galón. De leta. De leta. A $10. Compre dos de estas. No tenían pawn así que me atropedé con el leta. Y una fundita de zipnock de pumice. De pumice. De pumice. A $6. Lo compre y esta pumice es grandecita. Está grandecita. Estoy muy contenta. Así que esa fue la compra de hoy. Y estoy muy contenta. Le voy a dejar tiempo para que se vaya a aclimatar. Y después sí. Comenzamos a trasplantarlo y guardarlo ya con las otras. Espero que les haya gustado el video de hoy. A mi me encantó el viaje para allá. Para el bonito. Estoy muy agradecida que finalmente pude ir. Estoy súper súper contenta. Porque esto cae más o menos en el cumpleaños mío. Y yo lo tengo como un regalito de cumpleaños que me ofrecen. Así que estoy muy contenta que pude activar varias plantitas. Si les gustó el video, ya saben, thumbs up, like, me gusta. Compartan el video. Y también si no se han suscrito a este canal, les invito a hacerlo. Y también activan la campanita. Van a la campanita, suben por arriba y ahí lo activan. Y así pueden recibir notificaciones cuando suba otro contenido. También les quiero informar que tengo un canal en inglés para mis amistades de plantiles. Mamás plantiles, papás plantiles que entienden mejor en inglés. Es más o menos la misma cosa, un poquito diferente, pero es básicamente la misma cosa. Así que como pueden ver, está lloviendo muy fuerte. Parece que fue una onda que está pasando por ahí. Está trayendo mucha lluvia, pero soy parte de él. Aquí en Puerto Rico, en esta temporada, sí hay mucha lluvia. Así que les mando muchas bendiciones para ustedes, sus familias, sus mascotas y también sus plantitas. Que Dios los bendiga ricamente y abundantemente. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.